De otro lado, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, en las últimas horas fueron asesinadas tres personas, entre ellas dos menores de edad. Hace pocos minutos terminó un Consejo de Seguridad. Juan David Ríos, ¿qué dicen las autoridades? Daniela, un Consejo de Seguridad extraordinario presidido precisamente por el Secretario de Seguridad, Oscar Gómez Heredia, también el Comandante de la Policía Metropolitana, Carlos Triana, y la Fiscalía Seccional Bogotá, que estuvieron aquí presentes en Ciudad Bolívar para dar con el paradero de una banda criminal que al parecer asesinó a tres personas. Estamos hablando de dos menores de edad, uno de 14, otro de 15 años y un joven de 22 años. Ya hay una recompensa, la alcaldesa Claudia López lo trinó también en Twitter, de hasta 100 millones de pesos para dar con el paradero de esta banda delincuencial. El general Carlos Triana, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nos informaba incluso que esto podría ser un ajuste de cuentas aquí en la localidad, en el barrio Arborizadora Arta. Veamos. Son hipótesis que se están manejando si se trata de una retaliación, si se trata de un ajuste de cuentas, pero aquí lo más importante es resolver el caso, ubicar, individualizar, capturar y dejar a disposición de la justicia a los criminales que cometieron este hecho en contra de estas tres personas que, por cierto, repudiamos y rechazamos. Las conclusiones de este Consejo de Seguridad Extraordinario fue incluso también tener una permanente vigilancia y seguridad aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, con más de 200 uniformados. Hay cuatro fiscales que están atendiendo también estos casos y tienen identificados cerca de seis bandas criminales que rondan en la localidad de Ciudad Bolívar, especialmente en el barrio Arborizadora Arta y también en la frontera con el municipio de Soacha. Por lo pronto, la recompensa, recordemos, es de hasta 100 millones de pesos para dar con el paradero de esta banda criminal.